Yo nunca tuve trompilla, siempre he montado buen ajero, tuve un saido que de vuelo un vistazo a la granilla, y que una viga la sencilla, como esa del pobre pedo, la morgón tras madrugón, hoy voy a vivir en el sancho contero, a veces me refiero, los milagros y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, y ahí en el fondo un chalé, lo recibirá un padre, que anda siempre disfrazado, más los asuste cuñado, y por mi pregúnteme. Y se le ocurra decir, que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme, y lo han de dejar pasar, allí le van a indicar, que sigan los sucanitos, que al final están branchitos, se han levantado estas manos, esa es su casa paisano, que ahí puede pegar el grito. Aquí les voy a mostrar, mi bancarrón, mis dos perros, unas escuelas de fierro, y un montón de cosas mal, si es entendido el hábito, ponchos de fina trama, y el retrato de dinama, que es donde rezo pensando, mientras la voy adornando, con frelojitas de retama. Que puedo tratar un peor, que no sean sus pobrezas, a veces me entra tristeza, y otras veces rebelión, en más de alguna ocasión, quisiera hacerme perdir, para ver de ser feliz, en algún barco lejano, de la verdad paisano, me gusta el aire, y aquí.